Junín, región, Concepción, provincia, Cochas, distrito, ok, ahí también, desbordes del Río Lipa, 30 viviendas y una institución educativa, ahora que estamos hablando de inicio de año escolar, 13 de marzo, según el calendario establecido por Minedo, el colegio 3297, terminó con paredes y con pisos complicados, así como el cerco perimétrico colapsado, estamos a días de iniciar clases, también se reportó daños en cultivos, estadio y otras infraestructuras de la localidad, las autoridades del distrito solicitaron ayuda al gobierno, yo siento una facilidad impresionante, estoy del distrito, pling, me lanzo al gobierno central, oye hermano, está bien, pero espérame un ratito, arriba tuyo hay un municipio provincial, primero dile, alcalde, ¿cómo es con la tuya? Matricúlate, ¿hay billetes en los municipios provinciales? Sí hay, ok, después de tu municipio provincial, tienes tu gobernador regional, que también tienen horror de plata, horror de plata, júntense, el sistema de defensa civil, los centros de operaciones de emergencia van desde lo local, lo provincial, lo regional y lo nacional, necesitamos integrarnos, porque si no, ¿qué hace después con el billete tu alcalde provincial? Si no es para ayudar a su distrito, o tu gobernador regional si es que no es para ayudar a tu provincia y tu distrito, ¿pa' qué va? Claro, cuando eso es insuficiente, cuando el impacto de la madre naturaleza, cuando lo mal que hemos hecho ubicándonos en cualquier lugar, termina complicando 30, 40, 50, 100, 200, 300, 500, 600 familias, y por supuesto el presupuesto es bastante mayor, bueno, al distrito, a la provincia y a la región, se suma el gobierno central, pero aquí de palo de garrocha de frente, plin, 5 metros de altura y vamos de frente a Lima, y luego dice, no, no, no gusta el centralismo, si cada cosa que pasa, Lima, ayúdame, bueno, más tutelaje que ese no puede haber, es un problema del centralismo cerebral también. Gracias.